una feliz navidad a mi pastor jorge gutiérrez con la pastora feliza feliz navidad mi hermano querido vamos con todo el año 2020 verano va a ser mucho mejor para la honra y gloria de jesucristo así que feliz navidad hay también la pastora la hija o emily emily jason y emily y la niña jaja feliz navidad todos ustedes gloria a dios mis hermanos feliz navidad de cristo olivera